¿Soy mala o santa? Soy las dos, soy la mala santa. Yo me pongo enojada cuando no me dan comida. I get very angry. Una semana sin sexo, una semana sin teléfono, una semana sin teléfono, obvio. Para robar el corazón de Becky G, necesitas tener una personalidad, ¿cómo se dice? Multifaceted. Tienes que tener un poco de una buena personalidad, buen humor. Tengo que ser atractiva a ti, también, por supuesto. Sí. Sin pijama o con pijama, pues depende si tengo frío o si tengo calor. Yo diría que a veces sí es difícil ser una mujer en esta industria cantando música urbana, especialmente una mexicana cantando música urbana. O sea, la gente a veces se pone como que no entiendo. O sea, los mexicanos cantan música pop rock, regional mexicana, canciones románticos, y yo como que, hey, dándole flow. Y muchos se olviden que soy de Ingo, o sea, soy chica de la calle, del barrio, y yo creo que, pues, yeah, I think that throws people off sometimes, so it gets hard. What do I say a lot? I say bad words. Mala palabra. Bitch. Shit, I'm just kidding. No, no, no. No, my favorite word that I always say, you know what's really funny? Si es mala palabra, pero no tanto. I guess it is, but. Yo digo coño, and I don't know where I got it from. I spent a lot of time in Miami. Toda la gente dice coño, and when I, like, drop my phone or something, I'm, like, the only Mexican that says coño. I don't know where it came from.